ya pero en persona mira pues yo voy yo voy yo voy yo voy yo no sé yo no sé es que le voy a hacer desaparecer la moneda acuera de la pupusa yo te voy a hacer desaparecer la moneda la veo aquí si la veo ahora no la ves pa? no ya desapareció ahi esta el mago wow y te lo voy a desaparecer dale dale maita tiene concurso ay a ti ya no juego es que no es un juego es que no es un juego yo me voy te la voy a dejar desaparecer mira tename este chirote aquí tename este chirote aquí tename este chirote aquí hey a bailar va pues me vas a dejar que me concentre o no? no vas a estar aquí ay esta mamá como no siempre huevo va nadiste huevo eso nadiste huevo eso un rayo te va a estar ahí vos bruto jajaja 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 ya no interrumpa ni nada a bailar es una bichita mal que ha llegado a irte rompiendo el paso guau otra vez mi rojito esta ya lo hice aparecer chuchu me voy y ahora para ahora se le interrumpen los diálogos a uno con los chamados Espere, pero. Cierre el pico. Esto ya viste. Ahí cerró el pico. Cala cala. Cala cala. Cala cala. Cala cala. Le pongo la pata a ustedes, pero. Me vas a dejar que lo desaparezco o no? Lo dejamos. Es que vos perdés la cora, yo ya lo presenté. Pero no, ustedes lo que lo pierden, va. Espere, espere. Vay, 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 vay. Otra vez Chuchu. Mira, se le está valiendo la tripa, ve. Es la cheche, animal pa' malo. Dale. Suuuu. 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 Este es el barrio que es malo, diablo. Vení, este animal, que es que ahora no vienen así, solos. No. No te quedes... No te quedes rrro, como que carro, vapo. Ya no puede hacer su magia o algo pues. Hija, tenga cuidado haciendo celular porque ese es ese, aparece todo. Oye. Es mentira. Es mentira de... Aquí en plan perdi andaba. La perdi. Míreme. He. ¿Me está grabando? Crávenme. Soy sexy. Sí. Míreme. Soy bien sexy, bomba. Quiero para dar un saludo ya a mi novia. Matárselo, a la puerquita, a la puerquita. Oye, no me responda, po. Un saludo para la chancha. Mira, le está tapando la cara ahí, la cámara. Que te voy a estar grabando. Es que vas a dejar el portero a la voz. Un saludo al aire. Ah, mandarle un saludo al aire. ¡Saludo al aire! Ay, un saludo al aire. ¡Ya desapareció la voz! ¡Voy! De ahorita le vamos a desaparecer la moneda, porque usted quiere que ella desaparezca, y él puede desaparecer monedas ahora rápido. A mi mamá ella desaparecía ya en 5 segundos. ¿Aquí está toda miña? A ver. ¿Aquí está? ¿Me la voy a meter en la boca? Creo que hoy puedo darme de mi cordio. ¡Uy, qué rey en el cabello! ¡Por otro lado le va a hacer la corda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y usted corría encima? Cansado estaba. Uno para el magio se cansa. Pero le va a desaparecer. Pero con esos aplausos ¡Me muere el diate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el mago, dice! ¡Es el mago y el adivino! Sí, yo soy mago y el divino. Adivíname qué tengo aquí. ¡Picasso! No, pero ¿qué tengo en las manos? ¡Dedo! ¿Qué tengo en los dedos? ¡Uña! ¿Qué tengo en las uñas? ¡Muy! No, ya en serio, ¿qué tengo aquí en los dedos con las manos? ¿Puedes hacer la vuelta así para atrás? ¡Ah, ya, ya! Los pelos de la pierna. No es eso, apúrese. ¿Quién? Aquí hay como el espíritu rondando. ¡Ya me metió lo diablo este! ¡No te apúrese, pues! ¿Qué tengo en ti en las manos? Y no dedos, pues. Nadie, ¿qué adivina, pues? Andan un montón de monedas allí. ¿Vas? ¿Vas? Porque suena el mismo, va. Porque suena aquí. ¿Cómo que es la que buena, vos? Andas, un... Mira. Ya, ya vas a ver este pelo que es aquí yo. ¿Qué vas a ver? Agarrá, agarrá. ¿Qué vas a ver? Aquí te voy a juntar mis dos de las manos, ya. ¿Qué vas a ver? ¿Qué a veces hay mago? ¡Otra vez, dale, otra vez! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! Yo le cojo al mago, yo lo he pago. Tiradlo mejor. A un niño, a un niño, a un niño de hacer que lo agarre el pelo. ¿Apiñá a agarrarlo? Apure que peces a tu lado. Uno que quiera pasar aquí. Agarrálo. Agarrá el pelo este. Agarrálo, agarrálo. Ven y agarrálo, te va a dar, te va a dar ganas de agarrar más. Si lo agarrá, va a ser bien bonito. ¿Y no, no? ¡Ey! ¡Ey! Esta bicha que lo agarre. Esta bicha tiene ganas de agarrarlo, mirá. ¿Quién agarrarlo? Va a agarrarlo. Va. No lo vaya a reventar aquí, ven. Agarrá, agarrá. Usted lo va a jalar. Hágale, pues. ¡Uuuu! Pero no la puede regresar porque ya no es maga, solo yo. Lo reventó, mi bebé. Mirá que si no la puede regresar, así voy. Yo le voy a maniar con un zanga, 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 zanga. Dale, pero. Zanga, 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 langa, zanga. Tira la zanga. ¡Vaya! No quisiste. Mira, yo te puedo adivinar cualquier cosa. ¿Verdad? Te puedo adivinar cualquier cosa. Sí. Va. Pero no vas a hacer que no se va a hacer rato, porque si no hay trampa. Bye, bye. Te voy a adivinar. Cuando se va a hacer rato, aquí escapó. Aquí está una bichita. Esperate, esperate, esperate. No, 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 esperate. Vos ya lo viste, bruto. ¿Es qué? Déjale el hueco, el mío. Yo soy kleptómono, ni me fijé cuando se le huequé a esta bicha. Ah, estoy para aprender a cocinar, hija. ¿Sigue? ¿Estás segura? De hecho, no se los ha robado a ustedes a esta niña. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. ¿Estás segura? Sí. ¿Y cómo se lo ganó esta, mamá? ¿Cómo fue que es el que hizo? Nosotros no vimos, cuéntelo. Bailó. La bicha, ahí. ¡Ay, viento, con un premio! Y la bicha ganó. No puede, como no puede ser otra cosa más, solo bailar. Pero se le ganó. Y ganó la bicha. ¡Ey! Vení, pues. Es va a hacer magia. Va a adivinar. Pero con los ojos cerrados. ¿Y cuántas veces has visto un adivino con los ojos cerrados? Toma, mamá. Le voy a robar. ¡Ese lo se lo va a robar! ¡Uy! ¡Deme el micrófono! ¡Venga, Solara! Apagalo. ¡Ey! Ya puede apagar el micrófono. ¿Para qué veo? ¡Ese es la bicha! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¿Qué veo aquí? ¡Mira oscuro! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Nada más va, bruto! Una sola debilidad, ¿cierto? ¿Cuántas tablas tengo aquí? ¡Sin ver! ¡Sin tocar! ¡Eso! ¿Está mal con queso? ¡Eso! 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 ¡One, two, three! No, sirve. ¡Espérate! ¡Bésame! ¡Espérate, espérate! ¡Ey! ¡Me vas a romper la cara vos! ¡Ey! ¡Vamos, vas, te vas viendo para allá! ¡Yo voy a tocar a una persona! ¡Sí! ¡Qué es lo que topo! ¿Qué quieres? ¡Qué feo! ¡Eres! ¡El microbio! ¡Ay! ¡Ya me voy a tomar a mí! ¡Para darme vuelta! ¡Qué estaba feo, tú me vas! ¡Yo voy a tocar a la peluche! ¡Yo voy a tocar! ¡Una, veneno! ¡Hueso! 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 ¡Nos sobre la peluche! ¡Hueso! ¡¿Por qué estamos llorando? ¡Yo no sé! ¡No me coño me llorando! ¡Rezamos con otro video!